Espíritu Santo, queremos conocerte, muéstrate, consolado, muestra tu gloria. Haz lo que quieras, te damos libertad, te damos libertad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar frente a mi vida. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu vida. Espíritu Santo, queremos conocerte, muéstrate, consolado, muestra tu gloria. Haz como quieras, te damos libertad, te damos libertad. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu vida. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu vida. Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu vida. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. ¡Gracias! 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 Queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad, queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti, queremos ir más cerca de ti, queremos estar en tu intimidad, queremos ir más cerca de ti, queremos entrar en tu intimidad. para tus manos. Este es el momento de todo para ti y Dios. Nadie más está aquí. Solo tú y Dios. Él te quiere envolver en su amor. Él te quiere envolver. He wants to embrace you with his love and with the freedom that comes with his blood. He wants to cover you. Él te quiere cubrir. Él quiere hacer tantas cosas contigo. Pero él solo pide tu corazón. Él pide que tú lo sigas. Es que tú lo busques. Día y no noche hay que buscarlo. Oh, we worship you, Lord God. Oh, we worship you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás. Aleluya. Oh, we worship you, Holy Name, my God. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. Pueden adorar, dejar de luchar. Somos libertadores, su santo nombre. Aleluya. 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 Amén. 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 No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy mi corazón, que el fuego arde en mi interior. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy, aviva hoy mi corazón, que el fuego arde en mi interior. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy, aviva hoy mi corazón, que el fuego arde en mi interior. Santo Espíritu, lléname. Con tu presencia, renuevare. Y haz con mi vida, lo que quieras hacer. Cambia todo mi ser. Santo Espíritu, lléname. Con tu presencia, renuevame. Y haz con mi vida, lo que quieras hacer. Cambia todo mi ser. No seguiré sin ti, Señor. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Arriba hoy, aviva hoy mi corazón, que el fuego arde en mi interior. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Renuévame Y haz por mi vida Lo que quieras hacer Cambia todo mi ser En tu corazón Jesús Lléname Con tu presencia Renuévame Y haz por mi vida Lo que quieras hacer Cambia todo mi ser Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Sus heredosas Sus heredosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Sus heredosas Sus heredosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor Su heredosas Su heredosas Su heredosas Maravillosas Sanidad Liberación Defiende la presencia del Señor Sanidad Liberación Defiende la presencia del Señor ¿Dónde puede ir? La presencia del Señor Para el pueblo del Señor Noongo Dame fe, dame fe, oh Señor yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor yo te lo pido Porque se debe a que volver, aquí todo el sol tener Cada día y cada hora dame fe Porque se debe a que volver, aquí todo el sol tener Cada día y cada hora dame fe Tú ven con el mío, déjame, me va a venir Más tope yo contra ti, es el nombre del Señor Tú ven con el mío, más tope yo contra ti Es el nombre del Señor Tú ven con el barrio, amén, amén Y yo te deseej, yo te deseej Yo va a venir al amén, mi lado Y toda la tierra se haga y todas las tierras habrán, y todas las tierras habrán que Dios es el poder, que Dios es el poder. Y si le encuentras aquí con espada y cabalera, Yo tengo voz de aquí, en el nombre del Señor Tu tiempo de aquí, yo les voy a morir Yo tengo voz de aquí, en el nombre del Señor Dios va a pelear a la de mi lado Y yo le de ser, y yo le de ser Dios va a pelear a la de mi lado Y todas las tierras se harán Y todas las tierras se harán Y toda la tierra, y toda la tierra Y toda la tierra se harán Y yo le de ser Dios va a pelear a la de mi lado Y yo le de ser 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 Por el, por el, por el, por el Por el, por el, por el ¡Gracias! ¡Gracias!